Música El otro día os enseñé a cómo era mi bolsa cuando iba a dar una clase de juego largo. Hoy lo que voy a enseñar es mi bolsa cuando voy a dar una clase de pad. Lo que busco siempre cuando quiero dar una clase de pad es... Siempre tengo un par de pad diferentes y en qué se diferencian. En longitud de varillas, en grosores de puño y en cómo está colocada la varilla. Y en función de eso, lo que me ayuda es a hacer entender al jugador los cambios que yo quiero. Acordaros, el pad tiene que adaptarse al jugador, no el jugador al pad. Entonces primero hacer una buena técnica y después haceros el pad ideal para vuestro swing. Después lo que hacemos también, para dar una clase de pad, lo que utilizamos son espejos de colocación, moldes técnicos que nos ayudan a hacer el movimiento. Y aparte de eso, pequeñas varillas de alineación que son fundamentales para colocarnos. Y yo siempre utilizo una cosa, este pequeño aparato sencillo que es para que el jugador entienda el camino por el que se mueve el palo. Y una pieza fundamental para mí es un metro que me sirve para hacer las estadísticas de pad. Y acordaros, lo más importante es que el pad se adapte a vosotros, no vosotros al pad. En vez de compraros el pad primero, primero hacer un buen movimiento, colocaros correctamente y adaptar el pad a vosotros. Y estoy seguro de que con eso haréis un buen movimiento.